Como todos los años de nueva cuenta, el secretario general del gremio taxista Erasmo Abelar Cámara negó que se haya autorizado un incremento en las tarifas durante los días festivos, mucho menos al doble del costo con relación a lo que establece el tabulador oficial que regula el Instituto de Movilidad en el municipio de Benito Juárez. Dijo que son los usuarios caritativos que entregan propinas a los taxistas, reconociendo la disposición de los operadores para trasladarlos de un lugar a otro, cuando lo más común es permanecer en casa festejando la tradicional nochebuena. Aunque la remuneración económica o conocida tradicionalmente como aguinaldo no es obligatoria, sino que depende en gran medida del buen trato que se brinde durante la prestación del servicio y de la calidad humana del usuario, tras reconocer el sacrificio del operador de presidir de su familia en fechas tan importantes.